Hola a todos, estamos preparando este video un poco improvisado, pero este video es para dar un testimonio de uno de nuestros ganadores del concurso de dibujo de la semana de la previsión en el 2013. Él es Jan Isaac Sánchez López de Aguascalientes. ¿Qué tal Jan? ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz por haber ganado este concurso. Muy feliz. ¿A ti te gusta dibujar? ¿Siempre te ha gustado dibujar? ¿Siempre? ¿Desde chico? Sí. ¿Y ya habías entrado a otros concursos de dibujo? Sí. ¿Y habías ganado alguna vez? Sí. Una mención. En primer lugar es la primera vez que lo tienes. Sí. Oye, pero cuéntame, me platicabas hace un rato de algo muy bonito que tienes un gemelo. Sí. ¿Cómo se llama? Iker, está por acá Iker. ¿Está por acá Iker? Ahorita viene Iker. Oye, Iker también le gusta dibujar. Sí. Es gemelo. ¿Y entraron a un concurso de dibujo antes? Sí. ¿Y entraron a un concurso de dibujo antes? Sí. ¿Y ahora tú? Sí. Los dos concursos y ahora a ti te toca ser el ganador. ¿Qué te sientes? Me siento que siempre me siento ganador. ¿Y qué te dijo tu hermano cuando tú ganaste? Este, la verdad, cuando él ganó yo le di muchas felicitaciones. Y ahora que ya no me tocó, también ahora ya no me tocó. Oye, pues son dos ganadores, ¿no? Hasta en eso se parecen, son artistas. Oye, este es el dibujo que preparaste. Cuéntanos un poco de tu dibujo, está muy bien coloreado. ¿Cuál fue tu mensaje en este dibujo? ¿Qué es lo que está previniendo? El tiempo, porque es muy mejor para nosotros tener el tiempo bien medido, porque así ya podemos llegar a nuestros destinos. Así en sí, muchas cosas. O sea, tu propuesta es que hay que medir y programar el tiempo. Y fíjate que muchos, cuando ya somos adultos, pues no podemos hacer todas las cosas que queremos, porque no nos da el tiempo. Pero con tu propuesta, pues nos podemos organizar mejor y podemos hacer, y sobre todo, a lo mejor hacer las cosas más importantes. A veces dedicamos el tiempo a lo que no es importante. Pero veo que aparte dices que cuando te levantas, no te organizas bien, entonces pones en peligro en estar en el coche. Porque, ¿qué pasa cuando no tienes tiempo y vas en el carro? Vas muy rápido y tienes el riesgo de exponer. ¿Un accidente? Un accidente. Por no prever, estás saliendo a tiempo, sales corriendo. Oye, pues muy bien, muchas felicidades. ¿Tú recibiste el premio en tu escuela? Sí. Delante de tus amigos. ¿Qué te dijeron tus amigos? Me dieron muchas gracias. Yo creo que fue como una inspiración para que ellos también sigan concursando. ¿Tú crees que si seguimos haciendo la entrega de los premios en la escuela es mejor porque a los otros niños les da ganas de participar también? Sí. Y ahora ellos ya tienen una buena impresión de que si me hacen mal, me hacen bien. Y esto también pueden tener una gran función. Ah, ok. Muy bien. Pues ya llegó tu hermano. Sí. ¿Y qué pasa, Iker? Pasa, pasa acá junto a Iker. Iker es gemelo de Iker. Los dos están en quinto en la misma escuela, ¿no? Pero tú eres ganador de otro concurso de dibujos. ¿Y qué se siente ser ganador de un concurso de dibujos? Bueno, pues, mucha felicidad. Como ya empezamos a ganar de un concurso, ya sabemos que si seguimos desarrollando nuestras capacidades, podríamos ganar nuestros compursos. O sea, igual eso es bastante mejor. Sí. Oye, y aparte, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, sí. Ah. ¿Y qué posición juegas? Yo soy, este, defensa. ¿Defensa, y tú? Medio. Medio. Y no hacen chafa que a uno a la hora del medio tiempo se cambie y entre la rueda. Pues, muy bien. Pues, muchas felicidades a Iker, a Iker. Les exhorto a seguir creyendo en ustedes mismos. Yo creo que lo más importante, no sé, Iker, ¿qué te parece? Que más que el premio, la experiencia de venir a recibirme. ¿Qué se siente que en un rato vas a pasar a recibir un premio delante de mucha gente? Sí. Y muchas felicidades. Sí. Y muy, muy, muy contenta de la rueda. Le agradezco mucho a, a este grupo de azucarinas que nos dejan, nos dejan la oportunidad de participar. Ajá. Y de aprender estas cosas. Y de tener estas experiencias. Estas experiencias nos van a marcar para toda la vida. Seguro que sí. Para nosotros ya no existen papás y ya es para arriba. Así es. Así es. Pues, muchas felicidades a los dos. Y gracias, gracias a los papás. Igual, no, sus papás los apoyaron, me imagino. Los apoyan siempre. Sí. ¿No? ¿Qué tan importante los papás? Sí. Es un aporte importantísima dentro de nuestro barquito, pues. Sí. Los papás son los que nos están sosteniendo. Ajá. Los que hacen que no nos ahoguemos. Ajá. Entonces, con la población de los dos. Y bueno, muchas gracias también. Muy bien. Pues, felicidades. Los felicito a los dos. Y muchas gracias a todos. Oye, a los socios de Aguascalientes que fueron a dar el mensaje. Yo creo que se deben sentir muy orgullosos de haber permitido hacer llegar esta experiencia a tantos niños, ¿verdad? Muchas gracias y nos seguimos bien. Gracias. Gracias, nos hicimos muy bien los dos. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.